¿Qué rollo? ¿Cómo están? Hace tiempo que hemos venido, no sé, pero hoy me va a tocar, como les decía, a mí me toca la oportunidad de enseñarles una nueva patada que, ¿qué patada es? Es giro recto o giro yop shaggy, giro yop shaggy, entonces el giro recto, como su nombre lo dice, hay un giro por parte de tu cuerpo y una ejecución de una patada de lado, pero con giro, patada, entonces, esa patada puedes ejecutarla en tres formas, en combinación con otro pateo o en contraataño, pero esta patada no la puedes usar por sí sola. No la puedes usar por sí sola en ataque, o sea, no puedes estar así combatiendo y cuando se te ocurre tirarla, ¿por qué? Porque si te lee la combinación te pueden, pues te la van a contraatacar, entonces siempre tienes que combinarla con pasos o con combinaciones de patada, por ejemplo, por ejemplo, doble y giro recto, o bien, cambias guardia y giro recto, o bien, y con otro. Pero bueno, vamos a lo bueno, ¿cómo se ejecuta? Tú eres el contrincante, yo soy tu contrincante, tú vas a hacer lo que yo voy a estar haciendo frente a frente. Bien, ¿me estás viendo? Número uno, visión hacia donde vas a hacer el contacto. Yo voy a hacer el contacto aquí derecho, tú lo vas a hacer aquí derecho a mí, entonces, visión, guardia. Ahora, punto uno, saber que el pie que está enfrente, el pie que tienes enfrente así, es el pie sobre el cual vas a girar. Número uno, o sea, no lo puedes mover, no puedes, no puedes pasarlo para atrás así. No, tienes que dejarlo aquí. Ahora, número dos, hay que girar por el lado de la espalda, utilizando el pie de atrás así. Tres, no abras la pierna, no hagas eso, porque ese es otro tipo de patada. Cuando gires, intenta que tu pierna pase lo más pegado a esta pierna, pero sin que, pues te obstruya en su trabajo, en el trabajo que va a hacer esta pierna, que es de girar, mira. ¿Ok? Otra vez. Fíjate el pie, cuando yo hago el giro, este es el primer paso, o sea, el primer nivel de giro. Aquí, mira, y aquí, el de abajo se queda acá. Al momento en que haces la ejecución, ahora si intercambias, mira, sale, a menos de que te quieras avanzar, a menos de que quieras hacer esto, pues, va, avanzar. Ya depende de ti qué es lo que quieras. Dos, si quieres, el segundo nivel, pues, lo haces saltando. En vez de que hagas esto, mira, vas a hacerlo saltando aquí, mira. Saltando aquí, mira. Saltando. Ahora, veámoslo en la práctica, aquí en el costal. Sin salto, y luego con salto. ¿Qué tiene una diferencia? ¿Qué tiene una diferencia? Que el con salto te da más estabilización. Si viene el contrincante tirándote pick shaggy, si tú haces el giro recto aquí nomás, puede que como estás pegado al piso, pues, la inercia te vaya terminando al suelo. Si lo haces saltando, si lo haces saltando, y te empujan, pues, hace para atrás y caes con el salto. Ahora vamos con giro y ob shaggy, me acomodo. Fíjate en la pierna. Fíjate en la pierna. ¿Sale? Nomás la giré, nomás la moví en mi eje. Y la pierna, acuérdate, esta, lo más pegada al piso, mira. No así. No, aquí mira. La patada debe de tener contacto con la planta del pie, específicamente con el talón, así como puedes notarlo. Vamos a pegar el piso. Vamos a hacer ataque. Eso. Ahora con giro, saltando. Tiene mi pierna como un salto. Tiene más fuerza. ¿Quieres verla de lado? ¿Qué es lo que se ve? No pegue bien. ¿Qué te pareció? Suscríbete, comparte, comenta qué patada quieres, de qué quieres videos. Sé que hayas estado un poco desaparecido, pero aquí vamos a andar nuevamente. Así que, suscríbete, comparte, comenta y dime qué patada quieres aprender. Y si, van un poquito cansados, las patadas son muy cansadas. Ya es lo chido del taekwondo. Así que, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!